¿Qué tal amigos de Banta Radio? Bienvenidos a una nueva reseña de Star Wars, el día de hoy voy a revisar al Praetorian Guard, Elite Praetorian Guard dice la cosa así, Elite Praetorian Guard de Star Wars, esa es de la línea Elite Series, es como la Black Series pero al parecer es como un nivel más arriba o la verdad es que no lo sé, pero es otra línea total que pueden encontrar en las tiendas de Disney, eso sí sé, es exclusiva de las tiendas Disney y pues bueno es una figura que en su mayoría está hecha de metal, como dice la caja, aquí dice Die Cast, o sea de metal y también tiene muchas piezas de plástico, entonces pues bueno son un poquito más grandes que las de Black Series de 6 pulgadas, creo que estas figuras miden creo que más o menos 7, la verdad es que no estoy muy seguro, creo que sí, que las tengo ahí en mi repisa y sí son ligeramente más grandes que las Black Series, la verdad es que no sé exactamente bien porque a pesar de que las tengo en mi repisa pues no las he sacado de la caja, ni estas, ni algunos Black Series, hay que por ahí alguno como Ahera Sindula que vieron el video ahí en vivo, por aquí está en mi canal si lo quieren checar, pero sí son un poquito más grandes, posiblemente los empiezo a sacar de la caja porque pues ya estoy como desesperado así de tenernos en la caja y pues son juguetes, hay que sacarlos y manusearlos y para eso son, de todas formas siempre los puedo usar de la caja, pero bueno volviendo aquí a la figura, el Elite Praetorian Guard que es de la película que se viene de Star Wars The Last Jedi que sale por ahí de diciembre, al parecer hay varios modelos que son como el mismo mono pero cambian el casco y las armas, entonces pues bueno este es el de la línea Elite Series que trae como dos, no sé, hachas y luego hay uno que es exclusivo de Amazon que trae una mega lanza y luego hay otros también de, que trae unas armas distintas y los cascos cambian también un poquito, entonces pues bueno, que son pereces, son manzanas y cascos diferentes pues el día de hoy les traigo como les digo el Praetorian Guard Elite latina de Disney y en la parte de atrás pues únicamente tenemos la descripción del personaje en inglés y en francés y pues logotipos y precios y demás cosas que son pues completamente aburridas, ¿qué les parece si mejor lo saco del empaque y lo revisamos? Ok, de entrada la figura se ve muy bien, es de metal como les comenté, al principio mencioné que tal vez eran como una línea, no sé, como creo que dije superior o más arriba que los Black Series, no, me retracta, la verdad es que no están ni por encima de los Black Series, si no están apenas a la parte, están incluso yo diría que por debajo, el único pro que yo le veo a estas figuras es que son como les digo de metal, un poquito más altas que las de 6 pulgadas y pues nada más, realmente en cuanto a articulación están muy por debajo de un Black Series, tienen muy pocos puntos de articulación, por lo menos esta figura y por lo que he visto, las que tengo en mi repisa también están un poquito limitadas en cuanto a articulación, pero bueno, como les digo, entre que son pereces, son manzanas, vamos a revisar la articulación de la figura, sus accesorios y pues los detalles de la misma, entonces ven para acá y se le cayó el accesorio como les digo, pero bueno, se los voy a quitar porque se están, cae y cae y cae, entonces miren, lo que está padre de estas figuras les digo, algunos detalles en general, al principio a mí no me convenció mucho el diseño o los diseños de estos guardias petroleros, porque todos son diferentes, por lo menos en el casco y en las armas son un poquito diferentes, pero ahorita que ya lo tengo en mano, el diseño como tal me gusta, se me hizo bastante interesante, todavía eso de aquí no me convence, que parece como una oruga, no me encanta, entiendo que a lo mejor parece como una especie de armadura, no sé, samurai, algo por el estilo, pero bueno, el resto de la figura me gusta mucho, muy reminiscente de lo que fueron los guardias del emperador que vimos en Return of the Jedi, el casco es en sí como una especie de casco de Stormtrooper, como el de Capitán Phasma, pero los diseños como les digo van cambiando, incluso este tiene como algunos detallitos aquí en el molde que no se aprecian muy bien, creo que sí pueden ver cómo refleja la luz, son como líneas y luego pues la forma es como de boca de pato, de los Stormtroopers nuevos, encima pues tiene como ese sombrillo que sí está como muy oriental, un detalle que no me gusta de las figuras es que la pintura agotada y se ve que la base es azul o algo por el estilo, pero bueno, también es un problema con esas figuras que son diecast, que la pintura tiende a agotarse muy fácil, pero bueno, yo esperé algo mejor de un producto licenciado de Disney, esos también están hechos por Hasbro, por cierto, bueno, en la parte de atrás, algo que ya me gustó es que muchas de las figuras, como les comento, también tengo una repisa, que son de la línea pasado o hace como de dos años, cuando The Force Awakens, pues se le veían los tornillos aquí atrás, ahora ya encontraba una solución que pues era bastante obvia, que son simplemente unos como taponcitos para los tornillos más grandes, aunque estos quedan expuestos supongo porque podrían estorbar con articulación, pero bueno, los tornillos que van aquí pues ya quedaron cubiertos con estos como tapones, que pues está bien, se agradece, entonces como les digo, todo esto de aquí es de metal, las sombreras son de un plástico flexible, igual el sombrillo ese también es de un plástico flexible, la máscara también es de metal por lo que veo, incluso toda esta parte aquí es una sola pieza moldera de metal, el faldón este es de un plástico flexible, las botas, este es de plástico y la cubierta roja es de metal, las patas, bueno, las patas sin que fuera ni mal, las botas son de plástico, entonces bueno, la planta o la parte del empeino y la suela son de plástico, pero esta es de metal, la bota como tal es de metal o la espinillera, entonces la figura como les digo, está padre, está cool, no sé, ya lo pagué, entonces no me puedo arrepentir y pues lo que es, es, esto está un poquito apretada la articulación, pero ya que lo estoy revisando, podemos ver la articulación, pero no sin antes revisar las armas o los axelos con los que viene, que son estas dos hachas, son exactamente la misma por lo que veo, el moldeo está bastante padre, estas desafortunadamente no son de metal, hubiera estado bastante cool que fueran de metal para cortarse y así, y así esas cosas, pero no, son de plástico, la aplicación de pintura es bastante buena, se fueron por la rayita muy bien, no hay ningún problema ahí, incluso en esta sección que es un poquito más fino el detalle, pues les quedó bastante bien, es un gris con un rojo bastante cool, como les digo, es un rojo muy al estilo del imperio y de los guardias imperiales del emperador y pues de ese lado también es exactamente lo mismo, el diseño me gusta, está como muy dinámico y así como, no sé, como una especie de arma china o japonesa, entonces está bastante cool, el único problema que les digo es que para colocarles es una bronca, ahorita pasamos para allá, y finalmente se me estaba olvidando, pero creo que lo vieron en el unboxing, viene con su base, con un puntito aquí para que se ponga la bota, y pues nada más atrás dice Star Wars, un par de leyendas, que no lo copien, que el derecho es reservado, así la fruta, y pues arriba Star Wars con muchos paneles, porque pues paneles. Y ahora sí para la articulación, la cabeza está en un pivote, puede rotar sin problemas, puede ver hacia arriba tanto así, puede ver hacia abajo tanto así, estira el brazo, lo puede rotar, un solo y triste punto de articulación en el codo, rotación en la muñeca, rotación limitada en la cintura, puede patear hacia enfrente, puede patear mucho hacia atrás, un solo punto de articulación en la rodilla, y solamente tiene rotación en el tobillo, y ya. Entonces, como les digo, la figura está bastante cool, no me decepcionó, pero sí, yo pensé que iba a estar por encima de un Black Series, la verdad es que de este a un Black Series, yo creo que igual y me quedo con un Black Series, aunque pues si les digo, si los encuentran en buen precio, esto es Elite, pues dénselos, no sé, además tiene una figura de metal, tiene muy buen peso, por lo mismo de que pues tiene arte o metal, y en cuanto a los accesorios, como les decía, es una bronca colocárselos, miren, de este lado lo agarra bien, porque en la mano es como un plástico gomoso, como de este estilo de aquí, de la parte superior, entonces esta la agarra, está eso bastante bien, con razón venían como unas ligas, para que no se las quitaras nunca, porque se pasa que se van a perder, si no se las pego o les pongo una liga, se van a estar perdiendo, yo diría que lo puedo agarrar con el dedo para nada, este, de este lado sí no agarra nada, incluso vean el moldeado de la mano, está bastante, bastante mal, chafón, la verdad, las manos de los Black Series vienen muchísimo mejor moldeadas, con un plástico más rígido, pero bueno, este ya más o menos lo pudo agarrar, ah, ahora sí, en la cámara lo agarra bien, perfecto, pero como sea, espero que les haya gustado, yo ya me voy a despedir, ya me voy, porque hay que hacer otras reseñas de cosas que están un poquito más padres, pero bueno, como les digo, el diseño está padre, la articulación está un poco limitada, pero para tenerla ahí de adorno en la repisa, pues está bastante bien, pero bueno, yo soy Oliver Gómez, ya me voy, esto es Bantaradio, nos pueden seguir en las redes sociales que son facebook.com diagonal Bantaradio MX, en twitter como arroba Bantaradio, ya que obviamente en youtube como Bantaradio pueden ver todas mis reseñas, y cosas que hago por el estilo, que la mayoría son reseñas de juguetes, yo me voy, nos vemos, se cuidan, bye.